Buenas tardes señores, buen provecho. Hoy debemos sentirnos más que satisfechos con la gran jornada que han estado desarrollando los atletas de la República Dominicana y sobre todo en el plano profesional del béisbol. En las grandes ligas, cuatro jugadores dominicanos fueron seleccionados para el partido, todos estrellas, como jugadores abridores de un total de siete latinos, cuatro dominicanos. Son ellos Rafael Deber, Vladimir Guerrero Jr., Teoscar Hernández y Fernando Tatis Jr. Hay que destacar que Tatis es el más joven en la historia del equipo de San Diego y en el caso de Vladimir Guerrero, no solamente el más joven en el equipo de Toronto, sino también el más joven en liderar las votaciones en la historia de los Juegos de Estrellas. Un 75% alcanzó, Tatis un 64% y Otani un 62%. Esto habla bastante bien de quiénes son ellos hoy en el béisbol grande. De igual manera, cuesta destacar la gran jornada que desarrolla Bartolo Colón a nivel del béisbol mexicano. Crea lo que le cuesta siete entradas, cero carreras y Bartolo llegó a cinco victorias y una sola derrota. Una labor realmente impresionante. De igual manera, en el plano baloncelístico, República Dominicana, una gran actuación en las eliminatorias de cara a los Juegos Olímpicos. Dominicana venció a Filipinas. Hemos logrado pasar a semifinal y estaremos enfrentando mañana a Italia. Mientras que Puerto Rico se enfrenta a Serbia. Los ganadores de ambos partidos jugarán la gran final por la única plaza vigente de cara a los Juegos Olímpicos de Japón. En el baloncesto también, Sinjiani ante Tocón. Pumilbuki venció 123-112 a Atlanta y tomó control de la serie. Brook López, 33. Él fue la gran sorpresa. De esta manera, esta serie continúa mañana con Pumilbuki al frente en el pelotón. En lo concediente al béisbol grande, Rafael Deber de 5-3, 5 remorcada a su horror número 20 de la campaña. Bateando un sólido 2-88. Es lamentable la situación de Álvar Pujol. Mucho más tiempo fuera de acción. Mucho tiempo en el clubhouse, en el doghouse. Hasta donde podrá soportar Pujol, que al menos agradece permanecer en el béisbol. Y si esto le satisface, bueno, bien. Buenas tardes, señores. Buen provecho y feliz fin de semana. Pues nada, yo pido cada noche 30 minutos y un chin más. Yo nada más les estoy invitando a que le dediquen una hora y un chin más a José Fabián en ustedes y nosotros, como corresponde el programa Soberano.